Buenos días, soy Ramón Herrera, abogado del Departamento de Derecho Laboral del Despacho de Abogados de Ispacoles, en Granada, y hoy vengo a hablaros sobre la prohibición del despide a un trabajador alegando las causas del coronavirus. El pasado 27 de marzo el Consejo de Ministros aprobaron unas medidas complementarias de ámbito laboral que se anexan a ese real decreto aprobado por el Gobierno el 17 de marzo de medidas urgentes para combatir esta crisis económica y social provocada por el COVID-19. En este caso, la pregunta que nos vamos a realizar es si están prohibidos los despidos a un trabajador en este estado de alarma. La respuesta es no. Lo que se prohíbe es el despido objetivo basado en causas del coronavirus, basado en este estado de alarma. Por tanto, se puede seguir realizando un despido disciplinario a un trabajador, si así es preceptivo. Con estas medidas, lo que pretende el Gobierno es un mantenimiento del empleo, tanto en la empresa como a nivel nacional. Por ello, el Gobierno puso el mecanismo de los famosos ERTE por fuerza mayor, agilizando su tramitación y agilizando su resolución a nivel de Junta de Andalucía, en este caso. Por tanto, finalizando y resumiendo, se pueden seguir realizando despidos, pero nunca despidos objetivos basados en causa de este estado de alarma o en esta crisis provocada por el coronavirus. Nada, solamente era desearos ánimo y para cualquier otra consulta, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Un saludo y ánimo.